¿Qué tal? Yo soy Hans Puchenheimer, estudioso del idioma español que ustedes, los mexicanos, usan tan mal. Y hoy, en este programa voy a poner en evidencia a esas telenovelas que usan un lenguaje extraño e incomprensible. Por ejemplo, vean esta escena de la telenovela clase 406. En la metidota de pata que hice con la Daniela, o sea, y mira, neto que si no estuviera tan chavo le pediría que se casara con ella. ¿Te cae? Mira, primero tienes que reconquistarla y después ya piensas en casarte con ella. A ver, ¿pa' qué la riegas tanto? Ella te quiere un chorro. ¿Oyeron? ¡No entendí nada de lo que platicaron estos mozalbetes! A ver, a ver, vamos por partes a desmenuzar el diálogo de este par de pubertos. En la metidota de pata que hice con la Daniela... A ver, a ver, ¿cómo que la metidota de pata? Pues, ¿dónde le anda metiendo la pata a la pobre Daniela? Solo que la Daniela sea de las que hablen mucho y se le haya metido a la boca para callarla. Pero si le anda metiendo la pata por otro lado, pues le recomiendo que use protección y se consiga un psicópata. Así podrá meter la pata donde quiera con seguridad. ¡Pero no es todo! ¡Veamos lo que sigue! Neto que si no estuviera tan chavo le pediría que se casara con él. A ver, a ver... ¡Si Neto no estuviera tan chavo, se casaba con él! O sea que para que este chavo se case con Neto, va a tener que esperar que al menos le salga el bello sentimiento del amor. Y aunque Neto ya estuviera la bregón, ¿qué no sabe que no se puede casar con él? ¡La ley lo prohíbe! ¿Por qué creen que Juanda sigue soltero? ¡Que alguien me explique! Pero eso no es todo. ¡Sigamos viendo esto! Mira, primero tienes que reconquistarla y después ya piensas en casarte con ella. A ver, ¿pa' qué la riegas tanto? A ver, a ver... ¿Para qué la riegas tanto? ¿Qué es lo que está regando? ¿Está regando a la mujer que tiene que reconquistar? Yo sabía que a la mujer la alimentabas, la vestías... Pero, ¿regarla? ¿Para qué? ¿Para que crezca? ¿Para que al rato esté más alta que él y se le agarre a fregarazos? ¿Que alguien... ¡Que alguien me explique! ¿Para qué la riegas tanto? ¿O al pensar en casarse le soltó el estómago? ¿Le dio diarrea y le está regando por todo el mosaico? ¿Que alguien me explique? Pero eso no es todo. Veamos esto. Ella te quiere un chorro. A ver... ¡Ella te quiere un chorro! ¿A qué chorro se refiere? ¿Entonces sí se soltó del estómago y le dio chorro? ¡Ahí es donde yo ya no entiendo nada! ¡Que alguien me explique! Él anda regando por todo el mosaico y ella le quiere un chorro. ¿O sea que ella le desea una buena diarrea? ¡Pues qué deseos tan cerdos! ¡Yo ya me voy porque en esta novela solo hablan de obscenidades y desechos humanos! ¿Quién me metió la pata? ¿Mi sombrero rateros? ¿Que el otro le dio chorrillo? ¿Que le metió la pata? ¡Aquí! ¡Plicen! 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 ¡Plicen!